A ver, a ver. No te confundas. Que mis papás te quieran mucho a ti y a tu hijo, eso no significa que dejes de ser la criada. Porque eso es lo que eres, Micaela, la sirvienta de la casa. ¿Y sabes qué? Esto no te lo pienso pasar por alto. Ahorita mismo le voy a decir a mis papás que te corran por igualada. No, 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 Mía, Mía, no, por favor. A ver, ¿puedo agarrar este vaso para lavarme los dientes? Ay, criatura, ¿para qué quieres un vaso? Nada más le abres a la llave y con el agua que corre, con eso te lavas los dientes. No, 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 suegra. Es mejor el vaso. Así ahorra agua y no la desperdicia. Ay, ustedes y sus cosas. Apúrale, Oliver, porque se te va a hacer tarde. Ándale, llévate el vaso. Oye, mam, ¿entonces íbamos a ir a snorkelear a Cozumalia en las vacaciones? Claro que sí, mi amor. Sabes que me encanta el mar Caribe. Hola, Mica, buenos días. Buenos días, Joaquina. Buenos días a todos. Buenos días. Disculpen la demora, es que había una manifestación en el periférico. Cómo me chocan esas personas que se manifiestan y producen un caos en la ciudad. De verdad, qué gente inconsciente. Buenos días, Micaela. No te preocupes por el desayuno, ya no sirvió Nora. Bueno, entonces me apuro con la limpieza de fin de mes, como le gusta a la señora Sonia. Niñas, apúrense, porque tengo que dejarla salir del colegio y me voy a la oficina. Nos vemos al rato. Ay, mi amor. Buen día, señor. Hasta luego. Ay, no, 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 ya me manché, ya me manché. No, me voy a cambiar rápido. No me manches, Mía. Ni se nota que se te cayó apenas una gotita del jugo. Eres una exagerada. A tu hermana le gusta ir muy limpia a la prepa, así que déjala en paz. Oye, Mica, hoy es viernes de limpieza profunda, así que porfa lava mi blusa, ¿no? Ah, y también cambia mi ropa de cama para que la lares. ¿Otra vez? Pero si tu ropa de cama la cambié apenas el lunes. Sí, pero ya pasaron cuatro días y a mí me gusta dormir en sábanas que huelan rico. Así que por favor haz lo que te pido, ¿sí? Está bien. Gracias. Voy a cambiarme. Sí, mi amor. Ándale, que tu papá las va a dejar, apúrate. Besito. Adiós. 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 ¿Más café? No, gracias. Bueno, me apuro, ¿eh? Papá, ¿puedo pasar? Sí, princesa, pasa. ¿Qué pasó, mi amor? Dulces sueños, papi. Te amo. Yo a ti. Dulces sueños. Descansa, mami. Adiós, mi amor. Mamá, no dejes la llave del agua abierta. Desperdiciaste más de la que ocupaste. Ay, no te preocupes, mi amor. Tenemos para pagar todo el agua que necesitamos. No es eso, mamá. Oliver y yo estamos haciendo una exposición y el agua potable es el oro líquido. Y debemos cuidarla porque se está acabando. Ay, no seas exagerada. La dejé abierta unos segundos y nada más. Ya, vete a descansar. Yo tengo que quitarme el maquillaje, hidratarme, ponerme el suero de noche. Bye, bye. Joaquina, tienes razón. Debemos de cuidar el agua potable. Con ese problema llevamos años. Ay, ¿tú también con eso? Ya, déjame hacer mi rutina skin care a gusto. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás ciego, mijo? Lavando el coche para dejarlo bien chulo al rato que me salga a ruletear. No, papá. Así no se lavan los carros. A manguerazo abierto. El niño tiene razón. No inventes, gordo. Mira cuánto agua estás desperdiciando. Muchas gracias, doña Azu, por fiarme. Ay, cuando tenga más ropa que lavar, se las pago. Claro que sí, Rosita. Buen provecho, ¿eh? Gracias. A ver, familia, tranquilos. No pasa nada. Pues, solo es agua. Sí pasa, abue. Estoy haciendo una investigación para la escuela y el agua potable es vital para el ser humano. Pero somos nosotros mismos quienes la desperdiciamos. Pues, sí, Rada. Hay que ser más conscientes. Utiliza una cubeta. No manguerazo abierto. A ver, ustedes dos están obsesionados con eso del agua. Desde que yo era chamaca, pues, ya se oía eso de que se iba a acabar el agua y no sé qué tanta cosa. Y mírenme, yo ya soy una señora mayor y todavía tenemos agua. Así que no pasa nada. Tranquilos. Abue, te quiero mucho. Y eres la mejor abue del mundo. Pero esta vez no tienes razón. Y me da vergüenza ver que tengo un papá tan terco e inconsciente. Ay, después del entrenamiento no hay nada mejor que un buen baño en la tina. Mía, ¿puedo pasar? Adelante. Aquí te traigo tus toallas limpias. Que, por cierto, es la segunda vez que las lavo esta semana. ¿Y de qué te quejas, Micaela? Ya sabes que a mí me gusta tener todo limpio. Sí, lo sé, Mía, pero... ¿Otra vez te vas a bañar? Sí, ¿y qué tiene? Pues pasa que es la segunda vez que te bañas en el día y también con la tina. Que me das tus toallas a lavar cuando solo las usas una vez para secarte. Y que porque te salpica tantito la blusa ya se ensució y la tengo que lavar. ¿Y eso a ti qué, Micaela? Mis papás te pagan para que nos atiendas, no para que me cuentes lo que haga o no haga en mi propio espacio. Sí, 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 lo sé, Mía, y no quiero que te enojes. Ni quiero faltarte al respeto. Y está bien que cuides tu persona, pero en verdad es un desperdicio de agua por un simple baño. A ver, a ver. No te confundas. Que mis papás te quieran mucho a ti y a tu hijo, eso no significa que dejes de ser la criada. Porque eso es lo que eres, Micaela, la sirvienta de la casa. ¿Y sabes qué? Esto no te lo pienso pasar por alto. Ahorita mismo le voy a decir a mis papás que te corran por igualadas. No, 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 Mía, Mía, no, por favor. A ver. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó, Mía? ¿Me asustas? ¡Pasa que quiero que corras a esta gata que se atrevió a contradecirme y a faltarme al respeto! Micaela, ¿qué pasa? Señor, pasa que le dije a Mía que es un desperdicio de agua bañarse en la tina y más cuando lo hace dos veces al día. ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando le das la mano a las gatas como ella. Luego y luego se creen con el derecho de opinar. Cállate, Mía. Qué vergüenza escucharte hablar así. Micaela y el resto de personal de servicio no son gatos, son personas trabajadoras. ¿Es en serio que te vas a poner del lado de Micaela, papá, cuando ella fue la que me faltó el respeto a mí? No, a ti la soberbia y grosera eres tú. Y sí, tú gozas de tener unos padres ricos. Pero escúchame bien, mía, nada de lo que hay aquí te pertenece porque nada te ha costado. Así que aprende a respetar a las personas sin importar su condición social. Óyeme, no, así no le hablas a nuestra hija. Yo creo que lo mejor será que Micaela deje de venir unos días a trabajar. No, señora, por favor, no me descanses. Es que en verdad necesito mucho el dinero. Está bien, Micaela no vendrá a trabajar unos días. Voy a respetar tu decisión, Sonia. No te vas a quedar sin sueldo, Micaela. Te voy a pagar la mitad. ¿Qué? Esa es mi decisión. Espero que la respetes como yo estoy respetando la tuya. Micaela, lo mejor es que se vaya. Micaela, vamos a visitar. Gracias, Joaquina. ¿Qué feos modos tienes de portarte, Mía? Eres bonita por fuera, pero hueca por dentro. Joaquina. Joaquina, te estoy hablando. Qué horrible, mamá, me dijo cosas terribles. ¿Quién se puede desolar? Eso lo vamos a hacer.